El comportamiento suicida se previene desde la familia, desde la relación consigo mismo, con los cercanos, pero también con la comunidad y las redes protectoras que uno va armando a lo largo de la vida. Importante señalar o darse cuenta de esas señales de alerta que aparecen tempranas para poder buscar ayuda profesional. Adicional, empezarse a incrementar esos factores protectores como actividad física, cultural, espiritual, que le permita a la persona sentir mucho más bienestar para afrontar las dificultades y tensiones de la vida que todos tenemos.